Buenos días, nos encontramos ahora mismo en la Plaza Policía de La Vega, departamento del DICRIN, donde, por inquietudes de todos jóvenes, tanto Robinson Almonte como Daniel Almonte, pues han sido buscados activamente por la Policía del DICRIN y el Ministerio Público por un hecho que se le imputa, al cual queremos que se investigue. Lo único que le pido, tanto que confío en el comandante Belial como comandante Valenzuela, que este mismo comunicado que estamos dando a través de las diferentes plataformas y los programas es que se le cuide la integridad de esos jóvenes. Usted se me lo comunica tanto a la Policía de Santiago como también al Ministerio Público, ya que esos padres responsables lo han traído aquí, los padres de cada uno de ellos, y nosotros, la garantía de nosotros es que se le cuide que estos jóvenes, miren físicamente, se encuentran en muy buen estado físico y que ellos, excelente ya muchachos, que ellos van a colaborar con cualquier información, sea cierta o no, con el Ministerio Público y la Policía del DICRIN de Santiago. ¿Qué puede decirnos, comandante? Bien, bien, buenos días a los de La Vega, como siempre, el trabajo. Nada, se les va a conservar todos sus derechos. Se va, ya yo llamé a los oficiales investigadores de Santiago, porque el caso es en Santiago, a que se vino a allanar aquí, pues en Santiago, para que se presere todos sus derechos. Y ellos que colaboraron lo que puedan, tanto con la Fiscalía, que cabezaban los allanamientos ayer, como con los policías de investigación. No hay problema con eso. Gracias. Bueno, muchísimas gracias al comandante Belial, tanto también a Valenzuela, al departamento del DICRIN de La Vega, que está haciendo una buena labor. Lo único que puedo decirle a la familia, que muchísimas gracias por confiar en nosotros, en nuestro trabajo como comunicadores, para que estos muchachos puedan ya salir y estar tranquilos, porque se sentían hostigados, que andaban atrás de ellos, y pueden tener la seguridad que no se les va a poner la mano a ellos. Bendiciones. De hecho.